Música 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 Final for Black Quarter, I'm representing Imperial, it's Jack Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F avecina! ¡Amén! ¡In! 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 Fecharle ¡In! 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 ¡Sin down Jack! ¡Hey! ¡Hey! ¡This is fantastic Jack! ¡You've got a dress up Jack! ¡Hey! ¡Sin down Jack! ¡Yes! ¡Oh! ¡Fanty the leg justice! ¡Hey! ¡Supr! ¡Head in! ¡Hey! 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 ¡He's watching that sweep! ¡He's trying to sweep Jack! ¡He's been ready! ¡Hey! ¡He's engaged! ¡Hey! ¡Beautiful Jack! Deep breath. ¡Back to the leg in a sec! ¡He's there again! ¡Beautiful! ¡Fucking great listening Jack! ¡Move! ¡Yeah! ¡Head up! ¡Head up! ¡Hey! ¡Head up! ¡Back down! ¡Lef! ¡Left, left! ¡Lef! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Up, up, ¡Fuck in now, ¡Fuck in now! ¡Zoity mi madre! ¡Dude por esto! Chunk down, ¡Tude por esto! Amando para!! De nuevo letante ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jens! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cono, nos vemos dos minutos! oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!